No debiste dejar que Francesca Maldini se salga con la suya. Si me quisieras, hubieses votado a la gorda esa. Eres el gerente general, Miguel Ignacio. ¿Me vas a decir de nuevo que soy un pelele? No me gustó mucho que me lo digas. Pero te entendí porque sabía que estabas molesta. Yo... Yo tengo que dejar que Francesca... piense que... que puede tomar decisiones en la constructora. Ella tiene que sentir que tiene el poder de las cosas, el control. Y por eso la gorda que me agredió sigue en su puesto. Y seguirá ahí en su puesto de secretaria de la constructora... para que yo pueda seguir haciendo lo que me da la gana. Bueno, no me parece justo. Y además... ¿Para qué vamos a volver? El idiota de Sergio Estrada dijo que nuestro amor... no era verdadero. Me importa un comino lo que diga ese imbécil. Por favor, Rubí. ¿No te das cuenta que estoy vestido aquí de muñeco infantil gigante... pidiéndote que me perdones? Si toda la cuadra se ha dado cuenta. Sí, estoy... ¡Estoy haciendo el ridículo! Sí, yo sé. Dejamos esto de lado y olvidemos todo, ¿sí? Estoy segura, Miguel Ignacio. Por favor. No, no... No le demos el gusto a la gente que nos odia, Rubí. ¡Sí! Está bien que toda la cuadra se dé cuenta que me muero por este... ¡Muñeco gigante! ¡Muñeco gigante! ¿Estás pasando ahí? Estás llamando un dialet. Vámonos antes de que los curiosos aumenten. Ya, espérate, mi ropa. No, 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 no te preocupes. Podemos renovar tu guardarropas en ese momento. Ay, ya, pero primero un selfie. ¿Vestido así? Sí, mi amor. Me muero ganas de que todo el mundo sepa la locura de amor que eres capaz de hacer por ti. Pero, pero no, pero... ¿Cómo...? Te lo voy a recompensar en la casa después. Ya, un hito, un hito. Ya, no sé. Y ahora, directo al Face. Está bien, pero no me etiquetes. Ay, muy tarde. Ya no importa, que todo el mundo piense lo que quiera. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué bajo has caído! ¡Qué ridículo se te ve Miguel Ignacio de las Casas! ¡Qué bajo has caído! ¿Aló? ¿Sergitz? Necesito tomarme un selfie contigo right now. Ahora no puedo. Estoy ocupado, ¿sí? Después paso por tu casa. Mil disculpas. ¿En qué estábamos? Bueno, me estabas diciendo que no tenías ninguna relación con Isabela Picasso, ¿no? Para nada. No. Ella está obsesionada conmigo. Entonces, ¿tú crees que nosotros quizá... Lo siento, Morgana, pero... Ya se acabó tu tiempo. Podemos seguir la próxima sesión. Ok. 24, 7, 3, 6, 5. Sí, sí. Claro. 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 No me culpes. ¿Qué hago si todas quieren algo de mí? ¿Qué miras, amor? Ah. Míralo, por favor, y dame tu opinión. No puedo creer esto. A ver. A ver. Lo único que miro yo es una chihuahua arribista y un pobre tipo que está disfrazado. ¿De qué está disfrazado? Ah, de una rana. No, no sé, no sé, no sé qué puede estar disfrazado. Bueno, no sé. Los tipos idiotas se toman selfies, idiotas. Yo lo que veo es a mi amigo yéndose directo al precipicio. No, pues. Ay, no sé por qué ese tipo me resulta tan insoportable. ¿Qué pasa, Tere? Estoy esperando a la indiesa por me. ¿A quién? A la indeseable. Lo he dicho en francés. Ay, Tere, Reina está demasiado mal. Hay que hacer una cadena de razón por ella. Cuenta conmigo. Sí. Allo, Jean-Paul. Sí, soy la chaise González. Pero él no quería recibirme a causa de su problema a la embajada. Sí, el tiempo ha pasado, pero no sé qué hacer. Sí, el tiempo ha pasado. Sí, el tiempo ha pasado. Sí, el tiempo ha pasado. Ay, no sé. Sí, el tiempo ha pasado. Sí, el tiempo ha pasado. Sí, el tiempo ha pasado. Bueno, es que vine a dejarles una invitación para ti, para todos ustedes. Sí, sí, qué bonito. Ya arranca, arranca nomás, ¿eh? ¿Qué quieres? Arranca, arranca hoy. ¿Te has caído tú? ¡Te lo advertí! ¡Y la próxima va para ti, ¿eh? ¡Tía! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Oh, mon Dios! Bueno, son tan atractivos y repelantes a la vez. Parecen salidos de una película de Buñuel. ¡Venezuela, es surrealismo! ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!